O allá en el Reino Unido, usan las iglesias para mejorar la señal de Wi-Fi. Sí, pero no creas que es por allá por la onda de la creencia religiosa para que llegue hasta allá arriba la señal, sino porque las iglesias tienen torres muy altas, ¿no? Entonces ahí colocan los dispositivos, ¿no? Pero bueno, igual, también eso ayuda. O comunicarse más fácil con aquel allá arriba, ¿verdad? Bueno, por otro lado, un japonés crea una pantalla LED comparable a una segunda piel. Eso está bastante locochón. Estoy viendo la fotografía y pues ya vas a poder proyectar cosas en tu brazo. Así como si trajeras una playera o una sudadera y en la sudadera vas a poder proyectar cosas. Como ir viendo programas de televisión, cosas por el estilo. Pues traerías una pantalla integrada y es como una segunda piel. Habrá gente que se la puede poner ya, es contra agua y todo, y se la puede poner fija en la piel. Y también obviamente va a indicar ahí tus signos vitales, cosas como dónde debes de tener cuidado, por dónde vas caminando. Unas ondas ya de película de esas del futuro. Y bueno, aquí en México, ahora el pago de parquímetros podrá hacerse también con el celular. ¿Eh? ¿Qué tal? Pues bueno, vamos a ver qué luego sacan, ¿no? Porque ya sabes que luego sacan algo así para que todo sea más fácil. Y a la mera va a sacar el clon para que no pagues parquímetros. No, siempre sale algo así. Pero bueno, ahí está, la cuestión. Soy Arturo El Turri Macías, saludos a los que andan de fiesta en esta madrugada. Y mientras yo me voy con esa canción de Morat y Álvaro Soler. Yo contigo, tú conmigo.